¿Qué hicieron ahí que Pepe Garza le mandaron a uno de mis corridos y todo bien mal le cambiaron la voz y se la pusieron como ardillilla? José Torres le responde a Pepe Garza tras criticar su música y como siempre te tengo a las imágenes, ¡vámonos! Tengo mi dinero, no presumo y no ando con pendejada José Torres, que se ha dado a conocer a través de TikTok por sus inusuales comentarios hacia otros artistas Cosa de un egocentrismo enorme, pues resulta que los seguidores de Pepe's Office le preguntaron a Pepe Garza qué opinaba de José Torres a lo que él respondió Anda raspando en un pinche bar de 200 personas Habrá gente que le guste, ¿verdad? Este, no sé Personalmente, yo creo que no hay canciones buenas ni malas Están las que gustan y las que no Y pues si a alguien le gusta, adelante A mí me parece la canción un poco inventada Obviamente que José Torres, el rey del chisme, como muchos lo nombran, respondió Pero quien está ahorita en las redes, hasta el Pepe Garza lo aceptó Le mandamos un saludo al tarón viejón Pepe Garza, que pues quisieron ahí que Pepe Garza le mandaron a uno de mis corridos Y todo bien mal, le cambiaron la voz y se la pusieron como ardillilla para que me criticaran Y la neta no me criticó, dijo, el vato ya encontró cómo hacerse viral en la race y es viral Y eso me ayudó y gracias Pepe Garza Y este, algún día vamos a ir con Pepe Garza pronto, vas a ver, vas a ver que sí Y este, y le vamos a mostrar la canción de Contigo, la de Mejor Vete Me cambiaste porque traigo bicicleta Oye, ¿cómo se ve aquí luego? ¿Sí? Y te apuesto todo lo que quieras y les apuesto a que adelantados y se los juro Que Pepe Garza va a decir, no, están con madre, las canciones están chidas y la race Y les apuesto Porque yo sé Por todos es bien sabido que Pepe Garza es una persona con mucha trayectoria en la música mexicana Y sobre todo que sabe lo que hace Déjame en los comentarios qué opinas, no olvides suscribirte al canal Darle like al video, activar la campanita y compartir